¡Fanny! 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 ¡La fauna de Fanny! ¡La fauna de Fanny! Fanny en el escenario ¡Todo el mundo a sus lugares! Bueno, va a comenzar el ensayo. Los de la primera escena al escenario. Todos los demás, siéntense. ¿Hadas? ¿Dónde están mis hadas? Ah, muy bien. Sara, Cara y Lara. ¡Fanny! ¡Ups! Perdón, señor Temblis. A Fernando y Edith les encanta el teatro. Pues que les encante abajo del escenario. ¡Qué emoción! ¡Tu debut teatral! No nos lo perderíamos, linda. Gracias. Pero, bueno, solo es un papel pequeño. ¡Ah! Para un actor no existen los papeles pequeños. ¡La Margarita al escenario! ¡Ay, la Margarita! Esa soy yo. Maribel, felicidades por el papel estelar. Claro. Más líneas que memorizar. Más oportunidades de equivocarme. Esto es tan emocionante. Vas a estar genial y pase lo que pase, lo importante es la diversión. ¡Di-ver-sión! Todos tus conocidos estarán en el público. Amigos, maestros, familia. Viendo, esperando que nos equivoquemos. ¡Ah! El hermano del vecino de mi primo vio a una niña que salió tan mal en su obra que tuvo que irse de la ciudad. ¡Arruinó su vida! No creo que alguien pueda equivocarse tanto, ¿no? Espera y lo verás. Las aventuras de Ernestina en Brillolandia. Acto 1, escena 1. Sube el telón y... ¡Acción! ¿Recuerdas nuestra primera vez en escena? Teloneros de Patricio el Pulpo. ¿Cómo olvidarlo? ¡Vaya, vaya! Todo en Brillolandia es tan inusual. También las flores son diferentes. ¡Margarita! ¡Es tu entrada! ¿Qué? ¡Ay! ¡Te saludo con gusto! ¡Ay! ¡Señor Temblis! ¡Ah! ¡Ay, santo cielo! ¿Están todos bien? ¡Sí! Te lo dije, Fanny. Nada bueno pasa si sales en una obra de teatro. Cariño, Fanny, ya quiero verte en escena. ¿Sabes, papá? Tal vez no tengas que ir. Yo sé que estás ocupado y no es importante, en serio. Tu debut en el escenario es un acontecimiento muy importante. Debo estar ahí. ¿Ah, sí? Por supuesto. Pero además voy a tener lista la cámara para grabar todo lo que ocurra. No tienes que hacerlo, papá. En serio. ¡Oh, claro que sí! Y voy a hacer copias para toda la familia. La abuela Paloma, la tía Tina, el tío Joe. Verte encima del escenario por primera vez es algo que todos querrán conservar por siempre. Y si Maribel tiene razón, aunque sea un poco, tal vez debería salir de la obra. ¿Qué? ¡No puedes! ¡Ahora eres artista! Todos saben que la función debe continuar. Para ti es fácil decirlo. Ustedes son excelentes artistas. ¿Y cómo crees que nos volvimos tan excelentes artistas? ¿Por su talento? Claro. Pero teníamos amigos con los que ensayábamos. Y es lo que vamos a hacer por ti. Vamos a ensayar aquí, en el patio. Pero necesitamos escenario, actores y... Linda, si eres artista, tienes amigos. Y si tienes amigos, tienes todo lo necesario. El teatro es glamoroso, yo lo sé, luces, aplauso y tú, pero lo mejor del show, es que amigos todos son. Hay amigos que a diario ves, y su amiga eres también. Ya verás que en la función, solamente hay diversión. Porque vas a bailar, disfrutar, y a vivir con felicidad, la amistad. Amigos, amigos, sabrás. Si estás en el teatro, la tendrás. Gracias a todos por ayudarme. No hay ningún problema, Fanny. Ensayamos nuestro baile de hadas. No comprendo por qué me dieron el personaje del caracol. Mi audición del espantapájaros le dio más profundidad al papel. Así es la vida. ¿Todo el mundo listo? ¡Que se levante el telón! ¡Ah! Pongan atención y oirán el suave canto de las aves. Perdón. Gracias. Gracias. ¡Ahora! Traigo noticias de Bo-o-o-o-o-o-o-o! ¡Oo-o-o-o-o-o-o-o-o! Yo le doy a la obra 3 de 5 posibles peces. No es tan anaperfecta, pero tiene corazón. No estoy de acuerdo. Las focas estuvieron estupendadas. ¡5 pescados! ¡Woo-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡Goo-o-o-o-o-o-o-o-o-o! ¡Oh, qué alegría! Aquí vienen las hadas a bailar para nosotros. ¿Podemos repetirlo? ¡Fanny, terminé tu vestuario! ¡Ven a probártelo! ¡Voy para allá! Gracias por el ensayo. Fue divertido. ¡Qué bueno que se sienta mejor! Solo espero que esté lista para enfrentar al público. ¡Guau! Parece que todo el mundo mundial vino a ver la función. ¡A sus posiciones! ¡El telón sube en diez minutos! Olvidó las líneas. ¿Qué hacemos? ¡Ya no puede estar peor! ¡Te ves perdida! ¿Eres nueva por aquí? Parece que estás muy lejos de tu casa. Apuesto a que este lugar se ve muy inusual. Pero está bien, porque todos somos tus amigos. Sí, así es. Se ve inusual. ¡Miren eso! ¡Son hadas místicas! ¡Bien, bien! ¡Continúen! ¡No hay nadie aquí que me ayude a volver! ¡Oís, oís! ¡Tengo un mensaje del alcalde! ¡No sabía que tenían papeles! ¡No! Prefiero entrenar ajedrecistas. ¡Dani, estuviste muy bien! Gracias. Todos estuvieron fantásticos. Yo no. Me equivoqué por completo. Maribel, recuerda. Yo también me equivoqué. Pero Fernando, Edith y mis amigos me ayudaron. ¿Y sabes qué aprendí? Que tienes más amigos que yo. No. Que todos nos equivocamos. Solo hay que seguir intentándolo. Y siente orgullo, porque eso fue lo que hiciste. Es cierto, ¿verdad? Tal vez no fue completamente horrible. Bueno, tal vez ya hasta me... divertí. Gracias, Fanny. Gracias, Edith. Gracias, Fernando. Fanny, estuviste maravillosa. Gracias. Gracias, Fanny. ¡Suscríbete al canal! ¡Fanny va al bosque! ¡Sara, Kara y Lara! ¿Qué está pasando? Bueno, si deseas saberlo, Franny... ¡Fanny! ¡No importa! ¡Vamos de campamento! ¡Al campamento Wanayuni! ¡Los campamentos están fuera de moda! Vamos a ir a una aventura extrema en el bosque, porque eso sí está de moda. Solo llevamos lo que podemos cargar en nuestras nuevas mochilas de diseñador. ¡Estaremos en lo más profundo de la vida salvaje! ¡Creando nuestro sendero en la flora silvestre lejos de la civilización! ¡Suena maravilloso! ¡Ay, qué lástima que no nos puedan acompañar! ¡Claro que sí! ¡Ahorita regresamos! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¿No? Pero, papá, ¿no me oíste decir por favorcito? ¡Fanny, nunca has acampado, entiende! ¡No tienes idea de lo que es dormir en el bosque! ¡Claro que sí! ¡Veo el canal de la naturaleza todo el tiempo! Sé que suena muy divertido, pero la verdad es que es muy difícil. No, no, no. Esta vez me vas a perdonar, cariño. Pero no estás lista para ir a las montañas tú sola. Hmm. Entonces esperaré hasta que creas que estoy lista. Sí, mis papás dijeron básicamente lo mismo, que no. ¿Por qué no tenemos nuestra propia aventura acampando aquí? ¡Fanny! Aquí no hay ningún tipo de fauna silvestre. Bueno, casi no. Podría serlo si nos separamos de la civilización. Tendremos solo lo que traigamos, haremos un campamento y una fogata. Pasaremos toda la noche en el exterior. Cuando nuestros papás nos vean, tendrán que dejarnos ir de verdad. ¡Es brillante! Lo sé. Dile a tu mamá que vas a dormir aquí y yo empacaré las provisiones. Fanny, ¿segura que estás lista para esto? Por supuesto. Lo importante en un campamento es estar listo para cualquier situación. Hay que traer todo lo necesario. ¿Comics? ¿Una pelota? Nunca se sabe cuándo vas a querer jugar voleibol. Así que hay que estar preparado. Bueno, todo listo. Desde ahora, Fanny y yo estamos solos. Oficialmente separados de la civilización. ¡Aaah! Adiós, Fanny. Sé feliz. ¡Oh! Ya cálmate, lagrimetas. No se va a ir para siempre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, no? No se preocupen, amigos. Necesita un poco de ayuda. Vivir en el campo no es nada sencillo. Pero Fanny quiere hacer esto sola. La ayudaremos, pero sin decirle que soy el único que piensa aquí. Fanny, ¿cómo vamos a cargar todo esto? Tal vez no esté tan pesado como parece. Oye, es cierto. Esto no pesa nada. Si me necesitas, aquí estoy, amor. No te escucho, papá. Estamos muy lejos de la civilización. Mira, el lugar perfecto para acampar. Sí. Es mucho mejor que junto a la piscina. A montar la tienda. Ah, ¿tienda? O sea que entre todo lo que empacaste, ¿no hay una tienda? ¿Dónde vamos a dormir? Ya creo que necesitamos leña. Esperen, yo vi una tienda en el garaje. Voy por ella. Y ustedes pueden pasársela del jardín de Dani. ¡Hecho! Aquí está. ¿Por aquí? Pásamela. Ah, aquí está. Olvidé que la había empacado. Fanny, esto no es una tienda. ¡Oh! Es una hamaca. ¡Oh, menso! No hay problema. Podemos hacer nuestra propia tienda con lo que tenemos. ¡Ay! ¡Gracias, Annie! ¿De qué? Tengo una idea. Bueno, ¿todavía sigue en pie? ¿No podemos dejar que duerma ahí? Es lo que ella quiere. Pero podemos prepararle una sorpresa muy especial, por si acaso. Tengo hambre. Empacaste comida, ¿verdad? Claro que sí. Está aquí en... alguna parte. ¡Oh, la comida! Pues pago tu sardinanas y apuesto dos ananachoas. Pago por beber. Para beber, ¿qué pasa? Oigan, necesitamos comida para Fanny y Dani. ¡No nos toca, chicos! Dos sardinches de jamón. Póngale la lechuga, quemándola de un lado y solo con mostaza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Salen, Edos? ¿Qué qué quieren? Un sándwich con papas y malteadas con cazup en él. Salada de pepino. Un par de vasos de agua y de postre. ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¿Sándwiches y helado? ¿Qué? Ya sé de dónde viene esto. Gracias, pero Dani y yo queremos hacer esto solos. ¡No hay que desperdiciar nada! Encontré la comida. ¡Ups! Creo que no la empaqué muy bien. Fanny, ¿también olvidaste el repelente? No hace falta. Haremos lo que hacen los campistas. Dejar que los piquen los mosquitos. En el canal de la naturaleza vi que se pueden repeler con lodo. ¿Ves? Ya no hay mosquitos. Sí, pero... ¿no te sientes... sucia? No. No. Mucho. Fanny, ya no tengo ganas de acampar. Pero si te vas, te perderás la diversión. ¿Cuál diversión? ¿Dónde? Vamos a hacer una fogata y a dormir bajo las estrellas y vamos a... No, gracias, Julia. Solo es un poco de lluvia. Seguro pasará pronto. ¡Ah! Ya ni hablemos de la fogata. Al menos ya no tenemos lodo y ya no hay mosquitos. ¡Yupi! Ay, cuando Fanny se propone algo, no hay nada que la detenga. Bueno, pero ya es tiempo de entrar. Y... y la lluvia va a limpiarlo todo y... 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 y todo... ¿todo va a estar bien? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Estoy harto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me voy! ¡Danny, no te vayas! ¡Fanny! ¡Nuestra tienda ya voló! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós, Fanny! ¡Hasta mañana! Papi, quiero un abrazo. Tal vez no estoy lista para ir a acampar. ¿Aún? Tal vez no, amor. Pero... estoy seguro que aprendiste mucho de esta aventura. ¡Ah! ¡Guau! ¡Hicieron todo esto para mí! Son los mejores. ¿Cómo? ¿Qué? No es la aventura en el campo que tú imaginabas. Pero esperamos que te guste. ¡Prueba esto! ¡Es cangulicioso! Yo te ayudo, Chiqui. ¡Listo! Este es el nudo que yo inventé. ¿Sabes qué, Fanny? El nudo que inventaste es un corrido doble. ¿Un corrido qué? Es un nudo auténtico que usan los campistas. Oye, tal vez es tiempo de que tú y yo planeemos un campamento... juntos. ¡Ah! ¡Gracias, Pa! ¡Ay, Fanny! Esto me encanta y apuesto a que nos estamos divirtiendo tanto como Sara, Cara y Lara. ¿Tal vez un poco más? ¡No puede ser que hayan olvidado la tienda! ¡Ay! 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 ¡Ay!